En este recorrido en el Waterpool Garden, aquí en Costa Rica, ahora estamos en el mariposario. Es espléndido cómo está todo el entorno de este lugar y la variedad enorme de mariposas como antes lo vimos de antes. Vamos aquí ahora, entrando al serpentario de Waterpool Gardens de Costa Rica, una serie de variedades de serpientes muy interesantes, algunas venenosas, algunas no. Como dicen aquí en Costa Rica, pura vida, que maravilla, ¿no? Estos animales se llaman, son hiércoles, un par de bueyes. Estamos aquí en el lugar donde están todos los criaderos de ramas, de diferentes tipos que hay aquí en Costa Rica, animales que son muy típicos de este lugar. Vamos a ver que tienen manchas negras, que las rocas son venenosas, si les toca uno, sí pueden hacerle un baño. Bueno, ahora entro de este maravilloso parque turístico, pero sobre todo ecológico y sustentable, vamos a ir a uno de los lugares más maravillosos de aquí, que es la cascada. Disfrutela porque es verdaderamente un espectáculo, igual que es una exuberancia maravillosa de todas las plantas que hay en este lugar. Todas merecen ser retratadas, de tener ese instante, ese momento maravilloso de la creación del universo, del cosmos, que podemos contemplar lo que todavía existe en el mundo. Y vemos que en este país, Costa Rica, de repente se ha suspendido como la magia del paraíso. Es maravilla, que milagro de la naturaleza, del universo del cosmos, podemos contemplar lo que todavía existe en el mundo, un lugar donde la vida está presente, donde el agua fluye, donde el aire fluye y donde podemos recuperar la esperanza. Adentrarse en la naturaleza es sin duda adentrarse en el camino de Dios, donde todo es aspecto y donde todo tiene en el que viene. Y de repente, tener la posibilidad de ser parte, de tener lo mismo que fluye, que cae, y vivir la vida que no se le tiene ante nada. Aquí hay algo muy interesante, muy llamativo, que es el árbol de la paz. Este árbol es una ceiba, una ceiba que siempre son gigantes, pero esta es especialmente gigante. Vean la base, enorme, y bueno, como se dispara como la película de Avatar. ¡Suscríbete al canal!